Música No importa, buscar cualquier cosa para abrirlo para que no te la cambiez acá Te la firmas igual Claro, todo, todo Me parece que le ven mucho muy duro la cabeza No sabes que es como que es como que es como Corta acá el cucho viste Se ven en el Youtube al retorno de ese El nargación ese que se tira así a cabeza Si que tira Pero se tira así a cabeza el chabón Se tira así a cabeza el chabón Se tira así a cabeza el chabón Se tira así a cabeza Se tira así Y el chabón es que es el eje Se tira abierto para que no se tira así Y a los que tiran Y los que giran Cuando se tira así Se la ponen a la cabeza Pero el chabón es que si Pero si y vale No lo sabamos porque Al final Si no la sabamos Por eso la hago ponerse La dirección de la parte para desbarriar este caso esta bien este caso esta bien jaja, re cebal pero tiene mal los guantes el caso de este alba el caso de este alba el caso de este alba es comida esto es la cuna ¡Gracias!